Amigos de La Razón en Línea, nos encontramos aquí en la calle Francisco de Madero, aquí en Ejido Benito Juárez, Buenaventura. Estamos viendo que le hace falta bastante mantenimiento aquí a esta calle. Aparte de que está llena de baches, pues hay basura tirada, tierra en los camellones, hace falta reforestación. Es muy importante, le hacemos un llamado al municipio para que venga y realice un trabajo aquí en esta arteria y los vecinos pues salgan beneficiados. Aquí tenemos a nuestro amigo ciclista.